En esta época en la cual prácticamente todo lo vemos en streaming y en las pantallas de nuestras casas, ¿sirve de algo tener un festival de cine? De eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. Y bueno, efectivamente es uno de los grandes eventos que muchos extrañamos durante mucho tiempo debido a la pandemia. Ya se habían escaseado mucho esos foros o habían migrado a modelos híbridos o modelos completamente virtuales, pero el ir a un festival de cine honestamente no era lo mismo, como que perdí esa esencia, ¿no? Y bueno, ya estamos saliendo de la pandemia, estamos entrando a una endemia, eso es lo que quiero creer. Se dice endemia, bueno, a un evento endémico. Y con eso pues ya se han normalizado muchas actividades, otras están en proceso, pero entre eso pues tuvimos la presencia de festivales. El Festival de Cine de Guadalajara el año pasado pude acudir finalmente en persona porque pues la edición que tuvieron de manera virtual, pues yo honestamente ni la vi. Hubo otros festivales que con sus presencias a nivel digital, con las plataformas, pues lograron hacer que otras personas nos acercáramos. Mencionamos el Festival de los Cabos que bueno, han tenido éxito al presentar películas para personas que no podíamos ir a los cabos porque es tremendamente prohibitivo ir allá a menos que tengas una casita o tengas un buen de dinero. Pero a final de cuentas, el regreso de estos eventos pues nos deja ya la duda, ¿no? Sobre todo ahora que el consumo del cine, de las series, del entretenimiento, pues muchos prefieren hacerlo desde la comodidad de su casa y honestamente incluso con camaradas del gremio de la crítica, de los comentarios, analistas de cine, pues cada vez son menos los que quieren ir a las salas de cine, incluso platicando con conocidos y camaradas. Ahí tenemos el Discord de charlas y palomitas, por ejemplo. De repente un camarada decía, pues es que yo no voy a las salas de cine porque me da cosa ver gente y fue así de no ha sido a salas de cine recientemente, verdad? O sea, fuera de Spider-Man, las funciones están muy solas. O sea, vayan, por favor, vayan. Se está cayendo ese negocio. No cerraron el World Trade Center. Bueno, no el World Trade Center, sino el Cinemix que estaba en World Trade Center, por poner un ejemplo. Y tenemos muchos de estos lugares, los cuales pues obviamente se mantienen por la presencia de las personas. Y por ejemplo, en complejos cinematográficos que hacen acuerdos con festivales de cine para tener ahí la exhibición, te daban mejor costo. Y a final de cuentas, pues bueno, era como para promover el lugar, ¿no? La sede de Cinépolis allá en Morelia, por ejemplo, Morelia Centro, que lo dejaron muy, muy, muy arregladito ese complejo después. A final de cuentas, pues tenía una presencia y es un ícono dentro de los festivales y de las personas que gustan ir ahí al lugar. Cosa que, por ejemplo, este pues ayuda precisamente para que se establezcan relaciones, que para muchos eso es lo que pasa y es para lo que sirve un festival de cine. Pero bueno, vamos a ver por lo menos tres textos que tres lecturas que he visto. Van a ver que una es un poco más vieja, otra es más reciente, pero precisamente nos ayudan a entender si en realidad sigue habiendo una función antes de que lleguemos a ese punto. Si ustedes creen que un festival de cine solo sirve para que los críticos de cine nos presuman qué películas vieron antes que todos los demás, porque no las vamos a poder ver porque no están accesibles para los demás. Déjenlo en los comentarios. Conozco a varios que literalmente se ponen a hacer sus reseñas de películas que es chido que la comentas, pero si llega bien va a ser en seis meses, un año, año y medio, dos años. Y pues qué bueno que me platicaste de ella cuando nadie más la puede ver. Pero bueno, pasamos a una primera lectura que viene precisamente de la Escuela de Artes de Leeds. Uy, está bien padre Leeds, yo me acuerdo cuando viví por allá. Y lo que tenemos ahí es un texto que habla sobre la importancia de los festivales de cine. Es escrito por Annabelle Pangborn desde el año pasado, del 21 de abril. Y pues no les echo mucho choro, básicamente ella nos habla acerca de cómo es una... Un festival de cine es una plataforma precisamente para expresar ideas, para que el talento y las habilidades se conjunten y haya un proceso de comunicación sobre cómo entendemos este mundo, ¿no? Nosotros, bueno, y habla precisamente sobre las cuestiones del COVID, pero cómo estamos saliendo de esto, porque al final de cuentas se emigró a las plataformas en línea, que es lo que platicábamos. Pero, por ejemplo, termina con esto. ¿Cuál es el propósito? Y es muy bonito, muy idealista y honestamente creo que un tanto desconectado de la realidad. Es el impulsar la cultura, el retar ideas, el cambiar las vidas. Ese es el mundo de los festivales de cine y que sigan viviendo por mucho tiempo. Qué padre, qué bonito. Me encanta como piensas. En el terreno práctico, híjole mano, está muy complicado. O sea, no digo que pase o no pase. Tengo compañeros que trabajan en la organización de distintos festivales. Y honestamente yo cuestiono si efectivamente dan un impulso a la cultura, porque estamos enclavándonos en nicho. Y, por ejemplo, hablando de Morelia hace rato, yo me acuerdo que cuando todavía yo iba a ese festival, de repente le preguntaba a la gente de a piso, al taxi, por ejemplo, al conductor del taxi que me llevaba de la central al hotel, en lo que me iba a ir corriendo a la primera función, que qué onda con el festival, si la gente iba o qué. Y él me decía que el festival, el festival del órgano melódico, no, el festival de música, el de cine ni en cuenta. Entonces era cuestión, es como que si tiene un impacto, pero para un hecho tan selecto que en realidad no estás impulsando, no tienes un impacto cultural en pocas palabras, ¿no? Pero bueno, que cambien vidas, pues cambien vidas si eres alguien que va a promover su película y le va bien. Pero bueno, de ahí en más, pues honestamente cuestiono mucho que eso pase en realidad, pero bueno. Vámonos a algo que es una lectura más vieja, pero que es muy interesante. Recuerden que estas ligas se las dejo precisamente a los Patreons para que las chequen, a los demás que nos ven en YouTube ya en el desfasado. Quick Weed, no las van a ver, pero es un texto de Screen Daily que entrevistan a varias personas que se han hecho cargo de distintos festivales y les hacen dos preguntas. Una de ellas es precisamente cuál es el propósito de un festival de cine en el siglo XXI y qué es lo que tu festival hace que los demás lugares, los demás festivales a nivel mundial pudieran aprender sobre lo que tú estás haciendo, ¿no? Y tenemos distintos casos muy interesantes, desde festivales de documentales, festivales de cine, por ejemplo, uno en Estonia, otro en Serbia, en Rusia, etcétera. Y pues muchos caen en lugares comunes, ¿no? Hay unos que sí son más sinceros. Es un lugar para desconectarte de todo lo demás, disfrutar una película, sentarte, verla, estar con personas. Esto es pre-COVID cuando se hizo esta lectura, pero es desconectarte de todo lo demás porque actualmente tenemos un chorro de distractores y somos incapaces de ver una película si no estamos ahí endejeando con el celular. Entonces eso es algo muy valioso. De hecho, yo por eso prefiero seguir yendo a las salas de cine porque si me desconecto, completamente apago el celular por respeto, sé que estoy gastando en algo, quiero disfrutarlo. Cosa que aunque tenga la oportunidad de ver la misma película precisamente en mi casa, pues como que no. O sea, siempre vas a tener esos distractores, ¿no? Entonces, pues bueno, lo dejo precisamente para que le echen una lectura. Nuevamente, la mayoría sí hablan acerca de cómo exploramos la creatividad, difundimos la cultura, etcétera. Qué bonito, qué padre, pero pues le estás hablando a los organizadores. En realidad ellos no te van a hablar acerca del impacto que tiene con el resto de las personas. Ahora bien, esto viene por una lectura que surgió este esta semana, precisamente el 31 de enero. ¿Qué fue el domingo? ¿El lunes? Ay, ya no sé. Bueno, el punto es que nos habla de un festival que es muy en concreto. Y por ejemplo, tenemos festivales y aquí en México usualmente la fórmula era lanza tu película que seas aceptado en Cannes, por ejemplo, le va a dar, es literalmente la primera ronda del marketing. Para eso sirve aquí en México, carajo, los festivales, para darle marketing a tu película, para que tenga exposición y que cuando llegue a las salas de cine la gente ya sepa de eso. Tenemos casos que han sido muy trágicos, por ejemplo, La Cuarta Compañía, que yo cuando la vi en Guadalajara amaba esa película y la retrasaron tanto que en el momento en el que se estrenó en salas de cine a nadie le importó. Fue por cuestiones que de planes muy ambiciosos, muy interesantes que traían los directores, que vamos a crear un impacto social. Impacto social es que la película sea vista por la gente cuando a las personas les importa, porque si de repente la lanzas 30 años después, ¿a quién le importa? Si de por sí lo que mencionaba hace rato, los personas y los críticos que van a ver las películas en su momento y se pasan hablando de ello y se les olvida replicar cuando la gente pueda acceder a las películas, pues qué chido que fuiste a un festival. O sea, a nadie le importa lo que me dijiste hace seis meses porque incluso ya está desconectado de la realidad que tenemos acá. Entonces, precisamente es un impacto concreto, es un impacto mercadológico, ya que tu película ha ganado festivales y premios, pues le va a ayudar. Tenemos casos opuestos, por ejemplo, con Guillermo del Toro. Es una cosa fascinante. Ojalá que con Nightmare Alley y con la versión en blanco y negro y otras cuestiones tenga mejores números de ingresos y de taquilla, porque honestamente da tristeza. Soy de los que dicen que honestamente a mí me dio tristeza cuando vi que ya estaba en torrento la película. Salió más o menos al mes, o sea, por cuestiones de las ventanas de exhibición. Está dentro de los estándares de 30 días a 45 días. Es un promedio. Incluso a tres semanas hay distintos estudios que ya pueden mandar la digital, como es Universal, creo. Pero al final de cuentas, como te cae bien este Guillermo del Toro, dices, pues quieres que la gente vaya a ver la película acá, no que se vayan a verla en piratería, ¿no? Entonces, pero en su caso, y pasó con La Forma del Agua y quiero creer que puede pasar en este caso con Nightmare Alley, El Callejón de las Almas Perdidas, es que las personas van a ver la película después de repente como que la pudieron haber ignorado, sobre todo el público en general, pero después tiene nueva vida. Por ejemplo, le pasó con La Forma del Agua. Cuando gana premios, tiene un mega spike, una mega alza en la presencia en salas de cine. Y ojalá y eso ayude con las nominaciones que sin lugar a dudas debe de tener para el reconocimiento del trabajo. Pero de repente la gente, aunque sea por el morbo de quiero ver todas las que están nominadas al Oscar, pero que por lo menos eso ayude para que tenga un impulso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, bueno, en este caso eso le ayuda a tener una mayor difusión. Pero regresando al tema de los festivales de cine, son un brazo mercadológico. A el nombre de un festival de cine te sirve precisamente, es una marca. Este festival se presentó, perdón, este festival presentó esta película y tú ya sabes que si vas a ver una película de Cannes, seguramente es de un pretencioso mamón con tomas extremadamente largas, lentísimas, con filtros así chafísimas en la cámara que los ponen nada más porque le gustó, pero que no comunica nada, pero es arte según dicen muchos. Pero tiene una marca y un estilo, sabes que lo que se presenta en Cannes tiene un estilo y una característica. Este la semana de la crítica, desde luego. Si tú vas a ver algo que se presenta en otro festival, por ejemplo, este aquí en México, en Guadalajara, es otro perfil que el de Morelia, que el de Monterrey, que el de Durango. Son distintos perfiles y por ejemplo, el festival en Toronto y en Sundance, pues de repente eran festivales que eran como hasta antesala de los premios Oscar. Tú lo que estabas viendo ahí era precisamente para las competencias fuertes de lo que podría venir y concretamente hablando de esto, tenemos la pregunta. Este es un artículo escrito por Rebecca Robin para Barabayeti, donde dice que Sundance se convirtió en un festival para los servicios de streaming y es curioso porque desde hace tiempo esto no es nuevo, yo creo que llevamos para el cuarto año en el que ocurre, pues resulta que ya no es cuando vamos a ver esta película, pero sino a final de cuentas es vamos a ver qué plataforma de streaming va a adquirir los derechos y aquí nos habla de que, por ejemplo, chachachá Real Smooth, este fue una película que fue adquirida por 15 millones por Apple TV Plus, ¿no? Entonces tenemos, recordemos, aquí mencionan grandes clásicos, ¿no? Y sí, clásicos porque ya son películas viejas como Little Miss Sunshine, este, que fueron de las que hicieron mucho ruido en este circuito de festivales, pero ahora literalmente, pues lo que tenemos aquí es que se están peleando algunos, ahora sí que se están peleando, deténganlos, por lo que se está presentando allá, ¿no? Entonces, nuevamente es un brazo mercadológico, para eso sirven los festivales, te estás poniendo la etiqueta del reconocimiento que en este caso tiene Sundance para que la película, que puede ser una película independiente que a nadie le importa y a nadie le interesa, a final de cuentas con esto puedes generar más audiencias dentro de un nicho que en este caso ya no es el nicho del festival, sino el nicho de la plataforma del streaming. Y aquí mencionamos algunos casos, por ejemplo, hay una serie que me llamó la atención, la vio este Brian Brucewood y que creo que se presentó aquí, la de tenemos que hablar de Cosby por parte de serie documental que se presentó por parte de Showtime y vemos cómo se habla de distintas adquisiciones que se estuvieron dando, ¿no? Nos habla precisamente también de que, bueno, actualmente cualquier cosa que no sea de superhéroes, creo que tengo la teoría de que necesitas por lo menos tres Spider-Men en tu película para que sea un trancazo en taquilla. Si tienes dos Spider-Men no va a ser tan tan bueno. Híjole, yo creo que incluso tal vez me estoy equivocando porque Into the Spider-Verse tiene más de tres Spider-Men o tal vez era porque había un porco araña y había señoritas, mujeres y robots. Tal vez por eso no cubrió la expectativa de los tres hombres araña, pero al final de cuentas si no tienes eso no vas a ser un trancazo en taquilla. Entonces es precisamente aquí lo que nos está mencionando de que también, bueno, esas son películas que ya están apalabradas para la distribución de otra manera, pero las películas independientes pueden ser adquiridas por servicios como Amazon Prime Video, Apple TV Plus y HBO Max que han sido los más interesados. Recordemos que HBO Max también sacó precisamente hace, ¿qué fue el año pasado? Hace año y medio, no hace dos años, año y medio, el primer año de la pandemia. Ni sé en qué año estoy viviendo, por favor. Precisamente adquirí una de las películas que estaban allá acerca de un jefe de una escuela, de un director de una escuela interpretado por el mismísimo Wolverine y fue adquirida precisamente, originalmente se iba a lanzar a salas de cine, pero tuvo el estreno en su plataforma en HBO. Creo que todavía no era Max en ese momento, pero bueno. Entonces aquí nos está hablando precisamente de cómo ha sido este cambio generado en Hollywood, desde luego en los últimos dos años por la pandemia. Hemos tenido distintas variantes, pero también tenemos cuestiones como de que ha habido la compra y la adquisición. Por ejemplo, aquí nos habla de Palm Springs que la compró este Hulu por 17.5 millones de dólares y es una película que a mí me gustó mucho en su momento. Tenemos gente que no le gustan las películas de Time Loops. Saludos al buen Román, espero que vea esto. Y Apple, por ejemplo, pagó 25 millones por CODA. Híjole, mano. Sobre todo los fans de Derbez deben estar súper emocionados por eso y los detractores todavía más porque ya tendrán de qué quejarse. Pero eso ha ayudado precisamente a que tengan una presencia y una vida más allá de los festivales. Pero bueno, ¿de qué sirve esto? Como mencionaba yo previamente, pues, ¿cuál es la función? Sí suena bien bonito hablar de un impacto cultural, de una difusión, de un centro de encuentro en el cual los realizadores van a poder tener un acercamiento con el público y con las personas de la industria. Ya lo he mencionado en varias ocasiones. Morelia es para dar el show del Mechamba a los de Cinepolis. Ahí tienen mi aplicación y sé que borraron la vacante la que yo había aplicado. Pero bueno, y tenemos perfiles como el Festival de Guadalajara en el cual a final de cuentas es más para un contacto de industria. Y es que siempre tiene un mejor efecto el llevar este tipo de contactos en persona porque claro, te paso el contacto, tienes el correo, hacemos una llamadita de Zoom y hacemos un acuerdo. Así es como se estuviera haciendo mucho. Se estuvieron manejando también pitch para producciones de esa manera y honestamente, bueno, creo que la mayoría estamos cansados de las malditas videollamadas. Están los que aman precisamente gracias al home office el no salir de casino e interactuar con otros humanos. Por estos puntos de reunión que son los festivales son bien interesantes y es algo que se debe de conservar. Pero nuevamente son para nichos muy pequeños. ¿Qué impacto y qué función tienen con una población más general? Para el público en general concretamente, para lo que sirve es un brazo mercadológico. Estás prestando literalmente tu marca, estás básicamente licenciando tu nombre para que una película que pueda ser nominada o adquirida en tu festival tenga otra vida y curiosamente con esto sí le estás ayudando que tenga un impacto cultural porque al prestarle el nombre le da cierta credibilidad a esta obra. Entonces puede ser vamos a ver lo último que se estrenó en Berlín. A mí me gusta mucho el Festival de Cine de Berlín. Quiero regresar allá, pero entonces de repente vas a tener una visión y vas a tener como que ese sellito de garantía. Entonces creo que para eso es para lo que funciona. Seguramente si tú has ido a más festivales que yo puedes dejarme los comentarios y decirme no, en realidad tiene otro tipo de función como pedirle dinero al gobierno para mantenernos durante el resto del año sin hacer mucho y pretender durante un año, digo durante un mes que estamos haciendo cosas. Yo sé que no, el desarrollo de un festival se prepara durante mucho tiempo y requiere muchísima chamba. Pero bueno, si ustedes creen que tiene otra función déjenlo en los comentarios y bueno, me despido precisamente no sin antes recordarles que tenemos la siguiente semana si esto lo están viendo como parte de los Patreons. Vamos a tener la presentación precisamente de un nuevo episodio de Netflix and Chill y vamos a tener el último video que tuvimos que está muy bueno es la revisión de Matrix Resurrections. No es tanto sobre si es bueno o no la película sino cuál es la función que tiene la película y la intención que tuvo la autora. Y bueno, gracias a todos los que nos apoyan con sus suscripciones en Twitch y desde luego gracias a los que nos apoyan en Patreon y van a ver sus nombres a continuación. A continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!